Las artes, la música, la cinematografía, el teatro, etc. Un diálogo porque la fiesta nunca ha sido un arte autista, y no puede ser un arte autista. Y tiene que enriquecerse y enriquecer otras disciplinas creativas. Y para ello y para que nos hablen de esto, pues hemos traído aquí, primero a mi izquierda, lo conoceréis todos, a Salvador Bosch, un músico, se dedicó a la música, se ha llevado toda la vida, y luego se introdujo con El Mundo del Toro, con una buena noticia que fue la vuelta a los ruedos del maestro José Tomás. A su lado está Albert Serra, que aparte es paisano suyo de Bañolas, y que es uno de los grandes cineastas presentes del cine español. Ya que estamos a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, pues recomendaros su primera obra, que es una auténtica maravilla, que es una adaptación del Quijote rodada en catalán, que es su honor de caballería, que ojalá se pudiese ver en las salas de cine de Sevilla y proyectada en cine. Pero es una de las grandes obras del cine español de los últimos tiempos, y esto no es exageración castellana, sino que es cierto. Y luego a su lado está Jaime Urrutia, también un músico, uno de los grandes músicos del pop español, y un aficionado de pro, una persona que lleva en los genes el amor a los toros, y que seguro que ha reflexionado muchas veces en esta relación entre los toros, el arte y la música. Vamos a dar paso al cineasta, para que abra este coloquio, que queda muy abierto a todos ustedes. Gracias.